Hoy queremos agradecerle, Ministro Palacios, este aporte que hace el Ministerio del Interior como una contra de mejorar las comunicaciones y la seguridad de la FUDRA 4. Usted se ha convertido en una llave fundamental para la seguridad. Es claro que aquí en el Cauca sufrimos una de las mayores amenazas por el narcotráfico y esos grupos al margen de la ley, como son las disidencias de la FARC y el ELN, que hace precisamente unos días aquí en esta esquina con un acto terrorista demencial. Quisieron infundir miedo, quisieron amedrentar a la población, afectaron a más de 43 ciudadanos y por supuesto destrozos en más de 53 viviendas. Actos terroristas como ese son repudiados, son rechazados y con nuestras fuerzas militares y de policía no descansaremos. Estaremos sin tregua hasta dar con el responsable y que sea puesto a disposición de la justicia. Nuestra FUDRA 4 se ha convertido en un elemento fundamental de recuperación de la seguridad del Cauca y hoy con estos 500 equipos de comunicación y radios le damos más movilidad, más mando y control. Cada radio de esos en las manos de un soldado de la FUDRA es la posibilidad de que llegue a una finca a solucionar problemas de extorsión. Cada radio de esos de la FUDRA es la posibilidad de que llegue a un rincón de este norte del Cauca para poder salvar a la comunidad de un atentado. Cada radio de esos nos permite tener cohesión, presencia, prevenir y garantizar seguridad. Por eso hoy agradecemos al Ministerio del Interior estos radios de comunicación, pero en especial exhortamos a que ese soldado que tiene esa radio, ese nuevo instrumento, siga con su decisión, con su arrojo, con su valentía en proveer protección y seguridad a toda la comunidad. Que sepa Corinto, que sepa el norte del Cauca, que sepa el Cauca que los soldados de la FUDRA 4 recorren a diario cada una de las veredas de este municipio buscando dar seguridad. Recorren a diario con valentía, como héroes de Colombia, por proteger a esta comunidad. Y recorren a diario con esos radios y con más comunicación esta comunidad para desmantelar esos símbolos del mal, que son el ELN, que son las disidencias de la FARC, que se atrevieron a atentar contra esta comunidad y hoy decimos Corinto llora pero no se rinde. Y nuestra FUDRA 4 con esa comunicación está acá para seguir adelante, desarticular esa organización, dar con su cabecilla y ponerlo a disposición de la justicia. Sin tregua seguiremos en la defensa de Corinto, sin tregua alcaldesa seguiremos en la defensa del norte del Cauca, de su comunidad y de las instituciones que aquí están hoy representadas. Adelante FUDRA 4. Muchas gracias.